La ferretería que nos está acompañando, la Guadalupana República Sondera TV Vamos a bailar esta que se llama Vamos a esta que se llama La Hermosa Escandalosa Vamos a bailar esta que se llama La Hermosa Escandalosa La Hermosa Escandalosa Choco Locos Manuel García Sonido García Es una Mover una astuta al sol por favor, pacas de Puebla Pero tiene un defecto No sé quién puso esa paisa Osa El chismurro de barro ella le encanta Y todos los regales Lo La potencia de herida Escandalosa No guarda nada, oculto es Yo soy Osa Escandalosa Es el dibujito chingón Malverde, palitos, locos, escluso San pedros, cocachivas Chichichico Un chante Pipi, zampadrota del bote Cumbia, cumbia, cumbia Que vaya, loco A ver A ver A ver Yo soy El super Grogui ¿Quién está? Unicos y originales interesadores que padea el show Marra, Giovanna y San Miguel Se vuelven los Chamarras, mamonas, melón Y es y caspeños y esparcan Conejo, maya, flaco Ganso, chavo Que pañacita, chapaco de la dos Por esto Empieza a reír la escandalosa Alvin Chimameño, secalera Losa Lucky, que bonita, chamarra Losa No guarda Ah, te cumbia, mi compadre, ya llegó Losa Escandalosa Pati Pitner Dalot Lucky, chiquita, el gallo, y boni A nada Chingas, chiles, pari, hermosa, yaki Colonia, la Roma Elvin Chimameño, secalera Inseparables, forever, su pequeño Christopher Marifer, vinilla La niña fantasma La república en solidera Cosa, escandalosa Así se llama No guarda nada oculto Es muy ruidosa Escandalosa Todos los desconocidos Todos los desconocidos No guarda nada oculto Es muy ruidosa Callen al famoso Torrito Sí señor Cosa Es Callen al famoso Torrito Cosa Cuadrado, polibos Nada oculto Mosquilla, parioli Cosa Es Toda la banda del compañero Bosco, tortuga Escandal Chocorrol Cosa Chachita, pájaro Lucha Grilin Choconito Daria, pollo, punra Bebé Luchas, suria Buñecriguitos, chancletas Para la rana Para el canculo Faki Faki, flauta, ranitas Mazurgen, piñotes Para el famoso abuelo Ese timoreón Para el monkey Cuanto, chandos, con chambres Y el poquito Luchy es la re ¿Dónde anda Leonel? Ya se desmayaron tus destructores De todos lados se mueven Transparin, Chupetino, Julián Y el San Pablo del Monte Darles ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde está? Pues luchamos en el sablar de amor Por eso Y se empieza a reír la escandalosa 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 No guarda nada Un culto es muy ruido ¿Cómo se llama? ¡Dónde está! Todos los que humanes San Miguel ¡Dónde está! Los de la caldera ¡Dónde está! En sus bebés Darping, Huino, Coñote ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Charlie Cometino! ¡Dónde está! ¡Venga, dicen con la voz del diablo! ¡Vecha noche para el patrino de la banda! ¡La familia de los chinos! ¡Cucucucucumbia! ¡Suena! ¡Acompañazo San Pablo del Monte! ¡Es siempre pescado! ¡Busa! ¡Es para alcohol! ¡Colosio sonido pagano! ¡Guarda nada! ¡Esto es muy ruido! ¿Cómo se llama? ¡Escándalo! ¡Locos llegamos! ¡Escándalo! Todos los chicos de Skopi ¡Ah! ¡Drava 24 se va! ¡Dónde está! ¡Escándalo es muy ruidosa! ¡El famoso gallo! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina